Yo, Poncio Pilato, presidente de la inferior Galilea, aquí en Jerusalén, frente por el imperio, herido hermano, juzgo y sentencio, muerte a Jesús, llamado por la plebe el nazareno, hijo de un pobre carpintero, y de una infeliz mujer llamada María, por ser hombre sedicioso y tumultuario, y agresor a la ley de Moisés y a los decretos, o del Senado, por haber promovido una gran revolución, juntándose y reuniéndose muchos hombres, y engañándolos con milagros falsos por toda Judea, queriéndose hacer hijo de Dios y rey de Israel, siendo realmente un endemoniado, hoy embutero, amenazando con la ruina a esta insigne ciudad y a su sagrado templo, negando el tributo al César, y atreviéndose a usar de entrar en ella con ramos de oliva y palma, como triunfador, por tanto mando que se ha azotado y coronado de espinas, que lleve en su hombro una pesada cruz por las calles públicas de Jerusalén, a la ley de Moisés, acompañados de tropas y ministros de justicia, así lo conducirán hasta el Monte Calvario, allí lo crucificarán y enclavarán a uso de reo, y en la ley de Moisés, colocándolo entre dos famosos ladrones, quitándole la vida, dándole muerte afrentosa con toda ignominia, por ser orden de justicia, a quien tal y tú, que tal pague.